El juguetón ya inició y está de fiesta porque cumplimos 25 años de regalar millones de sonrisas y todo inició por la carta de dos pequeñas, Ester y Libertad. Quizá usted ya se sabe esta historia, pero ¿quiénes no? ¿Les gustaría conocerla? Mi compañera Brenda Cervantes viajó hasta Costco Matepec, Veracruz, para presentarnos la historia completa. Hace 25 años nació Juguetón. Para la familia Sánchez eran tiempos difíciles. Más carencia, no nada más en nosotros, sino en todo el pueblo, porque mucha gente se quedaba sin trabajo. Y había que luchar por obtener las cosas. Motivo por el cual ese año las hermanas Ester y Libertad recibieron una de las noticias más tristes. Mi abuelita me dijo que los reyes magos habían caído en un pozo y que no iban a llegar. María de los Ángeles, abuela y cómplice de las hermanas, ayudó a que sus nietas rescataran el Día de Reyes, por lo que solicitaron una misión muy importante. Hace 25 años escribí una carta en un papel de estraza. De ahí mi abuela me dijo que se la íbamos a mandar al señor, no se deje. Como él era el que hablaba de los reyes, pues ella creía que el señor Garralda los podía mandar. Yo confié en él, yo confié en él y confié en mi abuela. Y aquel deseo se convirtió en una realidad la mañana del 6 de enero de 1994, cuando alguien tocó a su puerta. No esperábamos lo que pasó ese 6 de enero, que esa carta fuera respondida por el señor Jorge Garralda. Se presentaron, nos dijeron que venían de parte de los reyes magos, que el señor Jorge los había ayudado a salir, pero que bueno, obviamente ellos no podían entregarlos porque eran seres mágicos. Entonces venían en su representación. Y justo así inició ese gran sueño llamado juguetón. Su magia provocó que se dibujara en estéril libertad una gran sonrisa, que se ha replicado en millones de niños en toda la República Mexicana. Y luego de 25 años, viajamos hasta Cozcomatepec para visitarlas y conocer a esas muñecas que conservan con tanto cariño, pues fueron las herramientas que ayudaron a formar al día de hoy dos mujeres exitosas. ¿Crees que este juguete que te regalaron hace 25 años transformó tu vida? Sí, totalmente. Totalmente, de que estaban los reyes en el pozo, salieron del pozo, llegaron, dibujaron una sonrisa, una ilusión y seguir, seguir, seguir. Ahora, año con año apoyan el legado que marcó su infancia y dejó grandes recuerdos que repiten con sus próximas generaciones. La semana de Reyes Magos, del 6 de enero en adelante, les subimos a comunidades a entregarles un pequeño presente. ¿Qué significa para ti ahora ser el rey mago de muchos niños que estaban perdiendo la ilusión? Es una satisfacción muy grande porque, como ya lo dicen, no hay mejor pago que una sonrisa. Porque queremos dibujar esa sonrisa, esa ilusión que nosotros recibimos en ese momento con esos niños y al verlos es algo tan hermoso, tan satisfactorio. La historia que comenzó con tan solo dos sonrisas ahora la pueden contar más de 240 millones de niños. Pues gracias a tu apoyo, cada año esto es posible. Juguetón, 25 años de regalar millones de sonrisas. Con imágenes de Claudio Echigua para Juguetón, Brenda Cervantes. Eso es Juguetón, 25 años transformando la vida de millones y millones de niños mexicanos. La historia, bueno, pues de Esther y de estas niñas que, bueno, pues allá en Comatepec, Veracruz, estaban con esta ilusión de recibir a los Reyes Magos y se hizo realidad gracias al corazón de muchísima gente que, bueno, pues año con año se ha seguido sumando a esta gran, gran causa. Gracias.